Hola mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas a todos los que van a mirar este video Bueno, hoy nos encontramos hoy con un sol radiante desde lo que es la ciudad de Panamá Estamos específicamente en la cinta costera 1 Como podemos ver, mirar al fondo, que son los barcos, yates Las personas dándose el lugar hoy de esparcimiento Un saludo y bendición a todos los amigos que van a mirar este video Y sean bienvenidos cuando quieran hacer una estadía en nuestro país Les invitamos a visitar la cinta costera Uno de los sitios espectaculares para hacer turismo, hacer ejercicio y demás actividades Saludos, bendiciones